Son tíos y me voy a encargar a averiguar quién es Yo no me voy a hacer fácil ¿Hicieron un pacto de que no van a decir nada? Como bien, nada, compran nuestras cosas Tampoco que hicieron un beso nomás No, bueno, me voy a traicionar Fabio, Fabio Pornudo Ah, es verdad, mal, sin códigos Fue en el Pornudo Alta 5 Yo me voy a encargar, son tíos y me voy a encargar a averiguar quién es Así que no te vas a cerrar Si, así que metete tu... No, no, en el bolsillo Lo que nos quiere decir en el bolsillo No, no lo voy a hacer fácil ¿Por qué? Porque no ¿Hicieron un pacto de que no van a decir nada? No ¿Le cosiste el hocico? No, no hicimos un pacto pero... Como bien No da, compran nuestras cosas Tampoco que... Hicieron un beso nomás No, bueno, me voy a traicionar Fabio, Fabio Pornudo Ah, es verdad, mal, sin códigos Fue en el Pornudo Alta 5 Sí No, Fabio no formó Primero que estuvo con la rusa antes Y aparte yo tengo derecho a hacer lo que quiera Porque yo ya... ¿Qué más con él? Pero obvio, es un montón ¿Lo cortó menos bien? Así pues sí Pero bueno, el que lo hizo no tuvo código Porque hay un ex amigo O sea, agarró a la ex novia Eso sí, eso sí es verdad 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Ah, pará, pará, pará Pará, pará Pará, pará ¿Qué hacés? ¿Por qué me pegaste? No, no, pará No, no, pará No, no Alta boxeador Pará, pará Pará, pará Oh my god ¿Qué es lo que pasa? Fabio, estás borracho Estás grabando borracho Chicos, yo no tomo alcohol Lo pueden comprobar Cualquiera de ustedes Yo dejé el alcohol hace 2, 3 semanas No bebo Por una decisión personal Que se amerita un video Se los voy a mostrar Quería mostrarles el pasto Que está re feo El pasto está horrible Chicos, el pasto está horrendo Está muy crecido Pero tengo una noticia Mañana lunes Se... Se corta todo Conseguimos un jardinero Conseguimos un jardinero Conseguimos un jardinero Conseguimos un jardinero Pum Uy, no Pero... Aparte de la anunciada Es del anuncio especial De que el jardinero De que el jardinero va a llegar, tío El jardinero va a llegar mañana Aparte de ese anuncio Que a todos No les importa un carajo Otra cosa para decirles rápido No les va a tomar mucho tiempo De vlog Me he chocado en el auto Me lo hicieron pelotas Lo pueden ver en videos anteriores Y bueno Ayer hice una encuesta En mi Instagram Que está apareciendo por acá Hice una encuesta De que el responsable Si era el hino El choque del auto Chicos ¿Saben quién ganó? El... El ganador Fue... ¿Ves cómo se me hace este pelo acá? Cualquiera El ganador fue... Jian Chicos Jian por haberlo chocado Jian por haberlo chocado Pero hubo un comentario Pero hubo un comentario que me decía O varias personas que me dijeron Che, pará ¿Por qué no la responsabilidad de los dos Y los pagan entre los dos? Porque luego se equivocaron Pero no, chicos La gente decidió Jian Los dos no eran parte de su opción Así que Jian Lo lamento mucho Vas a tener que pagar el arreglo del auto Si estás viendo esto Si estás editando Te vas a querer matar Esto es muy triste Podés poner She don't give a fuck Tienes que pagar She don't give a fuck Tienes que pagarlo Tienes que pagarlo Bueno Jian Esas son las tristes noticias para vos Que tenes que agarpar algo Que por boludo te mandaste El seguro no me lo va a cubrir No me va a cubrir No cubre a pelotudos ese seguro ¿Me entendés? Osea me cubre a mi Que ya soy un pelotudo importante Pero a vos no te va a cubrir Así que lo único que tenes que hacer Es sacar la billetera Me vas a tener que pagar Yo voy a ir al chapistoide Y te voy a decir cuanto me sale Y nada Te vas a querer morir Así que nada gente Hoy tenemos la despedida De los últimos eventos Y que nada Me voy a los eventos Bueno antes de ir a los eventos Miren mi carnet de dormido Eso significa que me acabo de levantar Y cuando me he despertado Me ocurrió una idea muy genial ¿Se acuerdan de las 69 chicas Que me besaban en el boliche? Bueno tengo otra idea relacionada En el boliche Que sería mas o menos Un beso cachetada O un beso O Y lo pueden decir ustedes Yo voy a hacer una encuesta en mi instagram Que les estoy alejando por aca Así que todo el mundo vaya a votar a mi instagram Y díganme Que quieren Beso cachetada Beso esto Beso lo otro O directamente me dicen Que quieran hacer ustedes Que quieren que haga Y la encuesta que gane Lo voy a hacer papá Así que los dejo aquí en mi instagram Y vayan a verlo Chau Pum Estamos aca En visión incubierta Nada mentira Quería decirles chicos Una pequeña cosa Antes de seguir con el vlog Adelante Hay un video que tenemos nosotros Que justamente recién Lino Me hizo acordar Que bueno yo lo voy a spamear acá No importa en el canal Que se llama El video se llama Me beso 69 adolescentes Ese video tiene que llegar a 40 mil likes Puede ir llegando de a poco Puede ir llegando de a poco Pero para que Lino vaya a dejar de fumar Todo el mundo que este viendo esto Y no haya visto el video Vaya a verlo Denle un like Que tiene que llegar a 40 mil likes Así Lino deja de fumar por favor Creo que tiene 22 mil likes Así que nada Todos con esta fuerza del Team Moete Podemos hacer que hoy llegue a 25 mil likes Vamos con toda la fuerza que hoy llegue a 25 mil likes Denle like a este video Suscríbanse al canal Hagan todo, todo, todo Suscríbanse a este canal Denle like, hagan todo Compartan el video con todos sus amigos Y ese video tiene que llegar a 40 mil likes Para que Lino deje El cigarrillo Todos, todos, todos A hacer eso Los quiero mucho Nos vemos Bye Y seguimos con el vlog Y ahora si Estoy acá Andada En la habitación de Gonzalo Por despertarlo Pero no lo voy a despertar No lo voy a despertar ¿Saben por qué no lo voy a despertar? Porque voy a hacer una cosa Ayer en este lugar En este cuadrado Sol habló 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 ¿Qué dijo? Boludeces Boludeces Yo pensaba que había sido Gian El que me había traicionado Pero no fue Gian Chicos esto va con humor Esto va con humor A mi no me importa Eso no me importa más Así que no pasa nada Así que Vamos a encarar al segundo Al segundo sospechoso Que estuvo con Sol Vamos a ir a buscarlo Vamos a apretarlo Y vamos a ver si es él Y si se anima a jugar un desafío conmigo Vamos a apretarlo Seguidme así como está Seguidme Me estás acusando Me estás acusando La verdad Escuchame una cosa Tengo un problema Lino Que hay que desenmascarar un pequeño misterio aquí en la casa Ja El misterio de Si El misterio de que nada que ver Pero no me importa Si lo quieren pensar de esa manera Lo piensan de esa manera Porque ustedes piensan como es que les canta Lino decida la verdad Marito Decida la verdad Marito Decime la verdad Marito Fuiste vos Lino Fuiste vos Ella ya niega Que hubo acción Solamente un beso Quien hay que te diga que vos Decido la voz Yo sé quién ha sido ¿Qué? No sé quién ha sido ¿Quién? No seas culiao Nada es tan fácil en la vida Vas a tener que sobornarme ¿Eh? Con 100 pesos y te digo No, 100 pesos es mucha plata 100 pesos es mucha plata Son 2 dólares Hola, anda sacale un billete este culiao Que garrig Prefier que vas con la intriga Antes de pagar Un ratoncito en 3,1 Escuchame la caseta Dale bludo Uy 100 pesos ¿Quien fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? ¿Quién fue? No, no, llámame No, no, llámame El brazo, duele De los hombros El blanco me duele ¿Quién fue? ¿Quién fue? Te rompo todo Te rompo todo Te veo Víctor, voy por todo, todo, todo Vení, no, no, ya está, me pude Vení afuera, vení, vení Vení, vení, vení Preparación de mono Pelea, 3, 2, 1 Eso es por meterte con mi zona ¿Qué zona? Capesona No crean que no van a pagar Perdí la pelea, tío Pero que eso no os deprimáis Que eso no lo pongáis triste, tío Porque yo voy a vencer y voy a averiguar Quién fue el que me ha traicionado Quién fue el que me ha puesto a los cuar... Quién me ha traicionado a la casa Y yo lo voy a descubrir Voy a hablar con Gonzalo Güete, ya mismo Hemos venido a la parte de arriba de la casa, tío Y esto se ha puesto de coña Esto se ha puesto de la p***, p*** manera Y voy a averiguar Antes no quería, tío, pero ahora hay que averiguar Vamos a ver con Gonzalo, ya mismo Homero, ¿te dolió? ¡No! ¡Monta! Vamos a tener que matear la puerta En 3, 2, 1 ¡Eh, traguíte! Y va a matear la puerta ¡No amigo! Mi socio está muerto Muerto de mi cara Me refirió En cara de... En cara de... En cara de que fue un boliche bien... Es exclusivo Era exclusivo de cosas ¿De qué? Exclusivo de... Ah, no tengo más celular Le metieron un caño Se le hicieron pollo Sí ¿Cómo fue? Nada, nada Me tocó y no tenía más de bolsillo Nooo Sí, flash A ver, pues ya... Así que toda la gente que tiene mis cosas Escríbeme por Instagram Porque todos los que tenían contacto Escríbeme Porque lo perdí Bueno, bueno ya, estamos aquí por una sola razón Para que me digas, tío ¿Quién fue el que ha besado a Sol? Nooo ¿Quién es el traidor de la casa? ¿Quién es el que ha puesto los cojones? En la casa hay un montón de traidores Nooo ¿Quién está viendo esto? ¿Sos un traidor? ¿Quién está grabando? ¿Quién está grabando? Es que se arrancó con el tipo de varios traidores Decime una cosa Cada uno a su manera ¿Vos sabés quién es? ¿Eh? Yo no sé quién es Pero sé quién sabe Algo está Sasha al lado Que no le gusta al mono Perdón Decime a quién Decime a quién Le voy a tirar pistas Le voy a tirar pistas a la gente ¿Qué? Alguien que... Que no terminó sus estudios Uy, no se me ocurre ninguno Pues tío, el único que no ha terminado vuestros estudios Ha sido Lino El único burro ignorante ¿Lino sabe? Hasta estar sorprendido No, chicas Hace un rato hablé con Lino como ustedes vieron Y él me dijo que él sabía tío ¿Es el único que sabe? Sí ¿Sabía? El único que sabe Ufff Pues tío, Lino no va a alargar porque él quiere pasta tío Quiere pasta Eso demuestra lo garca que es ¿Por qué es el único que sabe? Porque... Porque es el único que sabe Él... Él... Nius... Niu... Niu... Porque es el único garca que lo ha hecho No... Yo le he encarado He peleado mano a mano Y he perdido Pero en la próxima venceré y le romperé el culo Así que... Voy a averiguar más de esto Voy a hablar... Con el mejor Así que... ¡Adiós! Pues tío... Pues tío... Hace un rato Lino ha dicho que no ha sido él Pero todavía quién es Estamos todos investigando tío Somos todos... Unos detectives No sale un hueco No... 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 No digo no... Este chico está desnudo Ha dicho que Lino sabía Juntemos las piezas de rompecabezas Armémoslo ¿Quién dice que no ha sido tío? Y no lo fui yo No fue el que está grabando Por eso me está ayudando en esta travesía He peleado con Lino para sacar información Pero eso no quiere pasta ¡Pasta! 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 Lo tengo... Vamos a encarar directamente a todo el tío Vamos a hacerle pasar El peor momento de su vida Chicos acuérdense que es humor Por la duda que es un boludo ¡Dejá de golpear la puerta! ¡La puerta que te repario! ¡Te repario! Listo tío Vamos 3, 2, 1 De una ¡Vale! ¡Hijo de perro! ¡Entra de una vez! ¡Vale! Madre de la santiguita El sol Botari Está de la unidad Está en su campo de votación La revelación Está en su campo Mira, vamos a ahogar Para que muera el pez ¡Muere Botari! ¡Muere! ¡Muere! Hola Zoy ¿Estás despierta tía? Duerme con Lino Eso no está bueno tío Zoy ¿Estás despierta? ¿Cluckio? Zoy, despierta Te reacciona tía O si no me daré obligado a matar ¡No! Padre Nostro Estás en el cielo Zoy, necesito que te despierta tía ¿Qué? Quiero que me digas ¿Qué ha pasado esta noche? ¿Con quién has estado tía? ¿Quién ha sido el culpable? ¿Quién ha sido el culpable de este problema? A ver, igual es amor Zoy Estuviste en el mejor choque Dale Zoy Dígame Dígame con quién has estado Con quien me ha engañado María Luisa María Luisa Dígame 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 Porque la voy a reventar Que la reviento tía Ella sabe Ella sabe quién fue Porque ella fue la que lo hizo Exactamente Necesito un simio para motivarme Pues coño Que yo no puedo que... Eh... Estar tranquila en esa casa No, pues coño Yo no sé qué ha sido ella María Magdalena ha salido de su cueva Tú estás perturbando la casa En una paz de esta casa Dígame ¿Quién fue? ¿Quién fue? Pues coño que no te voy a decir Coño No quiere hablar Vamos a tener que someterla a la pileta No, mentira No quiere hablar Estamos al horno Dale, boludo Me despertaron para esto Es que me... Tienes que me seguir durmiendo, boludo Dale Dale, va a ser seguro Acá te das cuenta Quien trabaja y quien cerrasca la ruina Nooo Vamos Estás en la mira, María Magdalena Y bueno No sabemos Quién ha sido No tenemos ni la más reputa idea Sigo investigando Pero escuchenme una cosa Escuchenme todos vosotros En mi Instagram Que estaba diciendo por acá Va a haber una encuesta Si quieren que yo siga con la investigación Voten en mi encuesta en Instagram Porque no sé seguirla O ser un correo consciente Así que Nada Me despido Los quiero mucho Adiós Pero no es la más Que salga Que salga Que salga Que salga Que salga Gracias por ver el video. 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 Gracias.